Estos son los resultados que yo obtuve con esta estrategia de trading. En este video vas a ver exactamente los pasos que tenés que hacer para lograr este mismo tipo de rendimientos. Vas a saber cuándo entrar y cuándo salir. Ya seas principiante, intermedio o avanzado, esta estrategia te va a servir de forma increíble. Pero primero tenés que saber que necesitas una plataforma de renombre de categoría para poder hacer todas las operativas que te voy a mostrar en la jornada de hoy en este video. Esta plataforma se llama bitget.com. En la descripción del video te voy a dejar un enlace para un 10% de descuento en todas tus operaciones de por vida. Y justamente esta plataforma la vas a poder utilizar para poder implementar esta estrategia de trading y para hacer tus compras regulares de criptomonedas. Bueno, una vez que ya estamos en la gráfica, vamos a ir directamente hacia el planteo de los indicadores. Cómo tenemos que tener la gráfica, dónde vamos a entrar y dónde vamos a salir. Esta es una estrategia muy fácil, como ya les dije, les puede funcionar a los principiantes, a los intermedios y a los avanzados. Es una estrategia muy muy rentable, así que les pido que se queden hasta el final del video porque realmente hay unas sorpresitas bastante interesantes. Primero lo que tenemos que hacer es irnos hacia la gráfica de 5 minutos. Esta estrategia funciona en la gráfica de 5 minutos. No los quiero ver operando arriba de 5 minutos, no los quiero ver operando debajo de 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a irnos hacia el apartado de indicadores y vamos a colocar el indicador que se llama 5MSM. Y vamos a colocar el que se llama Vishnu. El 5MSM Vishnu por Patrick 199415, el primero que nos sale, es ese el que tenemos que colocar. Vamos a cerrar esta pestaña y fíjense que lo que nos sale aquí es lo que sería un planteo de una estrategia de trading. Nosotros no le vamos a prestar atención a esto porque claramente todo lo que son las ganancias y las pérdidas de esta estrategia están determinadas por el time frame que estamos utilizando, o sea el marco de tiempo que estamos utilizando que ahora vamos a hacer una modificación ahí y también con qué otro indicador se utiliza. Por lo tanto todas estas estadísticas son completamente innecesarias y no le prestan atención si hice pérdidas o ganancias. Esto no tiene nada que ver porque toma otras cosas en consideración. Ok, fíjense, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer acá es básicamente entrar hacia la ruedita de configuración, le damos a opciones de configuración y lo que tenemos que hacer es irnos hacia el apartado estilo. En estilo le vamos a sacar absolutamente todo menos las etiquetas que tienen que ver con el buy y sell, o sea las etiquetas de compra y venta. Vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, y así quedaría justamente sin todas las cosas que nos están molestando en el gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle en aceptar y vamos a poner el segundo indicador que este es el más importante. Para hacer un pequeño recap, este indicador, el que recién les acabo de mostrar y el que recién le acabamos de aplicar las modificaciones, es un indicador que nos marca de forma precisa y de forma instantánea los lugares en donde tenemos que entrar para vender. Pero con este indicador por sí solo no vamos a poder realizar los rendimientos que nosotros queremos en el mercado, por lo tanto vamos a tener que agregar un indicador que se llama Daily Wickedness, se llama Daily Wickedness DHA Beta, que también es un planteo de estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuevamente esta pestaña y lo que vamos a hacer es dejarlo así tal cual como está. Este indicador lo que nos muestra es justamente los comienzos y los fines de las tendencias tanto alcistas como bajistas. Bueno, y ahora ¿cómo vamos a hacer para realizar los planteos de la operativa? ¿Cómo entonces vamos a hacer operativas de compra en concreto? Muy bien, van a haber operativas de compra y van a haber operativas de venta porque como ya saben, en el mercado se puede ir tanto hacia abajo como hacia arriba en las operaciones. O sea, cuando está bajando podemos hacer ganancias y cuando está subiendo también. ¿Ok? Vamos a ir primero con las más conocidas. Bueno, y acá acabo de encontrar una oportunidad de entrada. ¿Y por qué se me hizo un poquitito difícil? Porque esta estrategia filtra muy bien las operativas buenas de las operativas malas. Es por eso que justamente en este momento quiero mostrarte algo que es clave. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que tener una etiqueta que sea verde en este caso y que tiene que tener pintado una interesante parte en verde justamente del otro indicador. Entonces tiene que ser una combinación entre el 5MSM pintado justamente dándonos la señal. Este sería el 5MSM con la señal puesta. Y también tendríamos que tener esta área pintada de verde. ¿Ok? Del indicador Whiteness DHA Beta. ¿Ok? Entonces una vez que ya lo tenemos pintado lo que tenemos que hacer es colocar aquí la posición larga. Cuando cierra la vela, aquí es en donde ya nosotros podríamos tener la entrada. Vamos a colocar justamente nuestro stop loss en el último swing low que sería justamente en esta zona. Y vamos a apuntar hacia un ratio riesgo-beneficio de 1.50 como para ser conservadores aproximadamente. ¿Ok? También lo podemos hacer de un ratio riesgo-beneficio del 2 a 1 pero eso ya dependerá completamente de ustedes. ¿Ok? Pero a mí siempre me ha funcionado del 1.50. Ahora sí, antes de ir hacia lo que serían las operativas de venta, les sugiero que por favor utilicen el 10% de descuento que tienen en la descripción del video porque es una plataforma impresionante. Bitget.com es la mejor plataforma en la que se puede operar, incluso mejor que Binance porque tiene una estructura que está hecha para traders justamente. Así que no dejen pasar la oportunidad porque la verdad que está muy buena. Ahora bien, vamos a finalizar con el tema de las operativas de venta. Creo que ya de entrada se pueden estar empezando a dar cuenta qué es lo que yo estoy aplicando en este preciso momento. Lo que nosotros tenemos aquí es que el 5MSM ya nos está dando la etiqueta de entrada hacia la baja. Por lo tanto, vamos a proceder a confirmarlo con lo que sería el segundo indicador que es el Whiteness DHA Beta, el segundo indicador que agregamos. Si recuerdan, fíjense cómo ya se está pintando una zona acá muy interesante y aquí en este momento es en donde nosotros tendríamos que colocar nuestra operativa de venta aquí. Vamos a colocar nuestro stop loss justo por encima de lo que sería el último swing y vamos a colocarle lo que sería el ratio riesgo-beneficio en un 1.5 como siempre para ser conservadores. Aunque como ven, si lo quieren hacer es tirar un poquitito más y quieren ganar un poco más de dinero, lo pueden extender un poquitito más hacia abajo. En fin chicos, esta fue la estrategia de la jornada de hoy. Espero que les haya gustado. Desde mi perspectiva es una de las mejores y más fáciles de utilizar, como ya le dije, siendo principiante intermedio o avanzado. Así que bueno, los espero en la siguiente entrega para una siguiente estrategia de trading. No olviden suscribirse y regalarme un fuerte me gusta para seguir trayendo esta clase de contenido. Nos vemos, hasta pronto.